Me he matado a nueve, tío. Muy bien, muy bien con la extracción. Edu, ¿te acuerdas de cuando la primera vez de resurgimiento que ganamos también, tío? Sí, sí, sí. Ya lo fomos mal. La primera vez jugamos. Era suerte, suerte principiante. La primera vez que ganamos y ganarlo. Ay, me parece que estabas tú también, Dani. La primera vez que ganamos también, éramos los tres, sí. Era prender a ver de qué iba. Era con los tipos. Pero qué bien. Pero bueno, vamos entendiendo de qué iba esto. Abandonamos, abandonamos. Es mucha emoción, de golpe. Nueve. ¿Quién hizo nueve? Fue el ganador. Pero por lo menos tenemos el vídeo del recuerdo. Lo tengo, lo tengo acá. Lo tengo grabado. Lo pongo, lo pongo. Ah, sí, vos, cuando se me... Pásamelo. Voy a poner aquí el vídeo este, por lo menos, para ponerlo aquí en pollard. Sí, esto es poca vez, sí. Ah, que grabaste este. ¿Grabaste esta también? Sí, por la mitad, sí. Qué guay. Era la extracción. En el teléfono. Son sonido. Esta es... Extrac... No, ¿cómo se llamaba? No era extracción. Esto era... No. Extracción de radio. Sí, extracción de trío. De radio. Extracción de trío. Bueno, corto. Escucha, pero le esperamos una paliza, que damos...